Ricky Martin style y cuando cogía los exámenes cruzando dedos de la marquita con la empanadillita y de cuando me acicalaba pa' tumbarme una nenita de cuando me acicalaba de nuevo papi de cuando me acicalaba pa' tumbarme una nenita una nenita de cuando me acicalaba pa' tumbarme una... de nuevo de cuando me acicalaba de cuando me acicalaba de cuando me acicalaba pa' tumbarme una nenita 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 Ahí va el color, ¿no? Sí. 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 No, no, no.